El momento es el poema con el que se cierra el Filius Terre de 1784. Porque puedo ser el oxidado clavo del olvido en un puente bombardeado. Le hablo ahora a mi hijo. Fue en la edad de inocencia, el mar bello y sabio anunciaba un jardín de pensamiento a lo lejos, y me fui en voz de ellos. No me atajaron amados encinares, ni el lecho donde fermentaba el amor. Dejé mi antevida, prados, placeres y amarguras, y nada me conté. Me arranqué de la tierra, diciendo falsedades sobre los míos, burlándome de mí. Alta Madre de la severidad, Madre de mis temores, ahora que nada importa, ahora que he integrado el alma a la disilusión de estarse quietos, y nada me conté. Revive nuestras viejas burlas en las pruebas. Revive que los dé gracia al descubierto. Porque en el fondo, en las buscadas colinas, la vida es total hundimiento. Y en este ángel de desilusión, ya sólo la hora imbada. Alganza de antiguo imagen, donde alguien bate la miel que espera. La boca golosa para crear fragancias. Los premios. La casa. La casa. Lo que es real, existe. Sólo para una vez. Y sólo a un lugar. Así cierra. Fin los términos. Fin los términos. Fin los términos.